hola bienvenidos a otro vídeo solo le viní a raíz entonces para completar el capítulo 8 pide el nivel 31 18 copas así es en la última misión entonces voy a jugar el modo difícil para tratar de subir los niveles aquí voy a poner más cajita, unos tickets aquí me falta un grisé una pude de dos o más cajadores y elementos de oscuridad tengo dos de oscuridad nada más tengo uno todavía no puedo hacer eso y acá que subir mínimo al nivel 30 para que el capítulo 8 suba al 31 aquí en el capítulo 8 suba al final de la capítulo 9 que es muy importante que es el capítulo 8 suba al final de la capítulo 9 Me imagino que él es el que... Se lo tengo que matar con un ataque de él Le sale, le sale Bandido, baidadín, baidadambo Baidadambo Ah, no, no es el bandido, no es la negra Negrita, negririna, negririnegri Negrinegri Negrita, negririna, negrinegri Ya sé que veas tu papá bailando Y llegó el jefe Hombre, la verte azul Subtitulado por A Come hardened I'll give it my all Hang in there Get out of my sight ¿Cómo es esto? Estoy listo No puedo morir como esto Mira Mira No puedo morir como esto Esto es la fuerza de mi 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 Listo ¿Qué buscas canela? Ahí acomódate Ahí está Listo, nivel 28 Ahora están 3 ¿Qué buscas loca? Me lo había acomodado Para que se acostara ahí negra ¿No tú? Eres una abusiva Una canela Abusiva Nada más eran 3 copas ¿Sí? Ahora es que voy a ok Ahora es que voy a cortar Vamos ver Más y esto ahora capítulo 2 obtener apoyo de dos o más cruzadores de elemento abierto listo le pongo un automático así sale así solo se hace i'll end this quickly time to warm up red flower technique type one falling plump blossom y y this is the end i'll crush you i see it all too slow this is the end to the front to the front too slow here's your hand golly 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 me speed golly 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 pero primero hay que recoger mis tickets entonces aquí si voy a poner una creación automática adelante ¿qué pasa jefe? ¿qué pasa? con cuidado te vas a caer jefe porque en la orilla está la cobija nada más ahí, 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 eso ¿qué pasa? ¡Counter time! ¡Get out of my sight! ¡Move! El tiempo está en nuestro stop. Justo, es mi turno. Listo. Wow, sabía que podía hacerlo. Voy a salir para ver qué es lo que pide la misión, porque si no, me voy al siguiente y no sé qué es lo que se tiene que hacer. ¿Qué trajiste, Frankie? ¿Qué trajiste un tomate? No, chaparro. ¿Qué, chaparro travieso? Mata al jefe con un ataque de Lillo. Sí, Lillo, sí. Vale. No, 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 chaparro, 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 chaparro. Ya, pastica tu cascara de tomate. Tío, bueno. Bueno, te enfermes, ¿eh? Te voy a tener que estar sobrando tu parecita si te enfermas. Should we move together? Watch your front. Trust me. No forgiveness. No forgiveness. Come here. Awaiting orders. If I back out now, I won't be able to come back. Time is on our side. No forgiveness. Come on. Get out of my side. Get out of my side. Get out of my side. Move. Damn, you see that? Oh, si no, lo mata. You're so irritating. Si lo mató, no. 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 Listo Listo, listo, listón Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Y otros cuatro tickets y acá que es lo que pide los nombres de todos y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Duerme, duerme, pequeño cachorro! ¡Duerme, cachorrito, duerme! ¿Te la pasas vigilando toda la noche, cachorro? ¡Mata al jefe con un toque! ¡A ver, lo mismo! ¡No! ¡Bien, duerme! ¡Y así mejor conecta porque como tiene más poder, los mata más fácil y más rápido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Una, dos! ¡Es over! ¡Target located! ¡FIRE! ¡No forgiveness! Ya muy bien, se me fue el avión, hay que repetir, se me fue el avión, el avión, el avión. A time to chill. That's some praise. Yeah, this. No forgiveness. I'll give it my all. How's this? I'll make you immovable. One, two, it's over. I'll lock you down. I'll gut you. No forgiveness. I'll make you immovable. Yeah, this is the end. Guard is located. Fire! A successful hunt. I'll let you down. Ui... Ya se trabo... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Y se acabó! Gracias por ver el video. Bien, bien, bien. Piedritas. Gana reciendo daño menos de 20 veces. Vamos a darle, vamos a darle. Vamos a hacer. Vamos a darle, vamos a darle. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no sé si quito no 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 me dio bien poquito a ver el arsenal arsenal mi espada mi espada si bien y el nuevo bien bien nivel 5 bien ya tenemos para un tiro para conseguir a Chahein vamos vamos ya debes de salir Chahein ahí está Chahein bien todos que me diera dos jajaja jajaja bueno no pero me dio una arma la guadaña guadaña sombra bien bien todos perfecto perfecto a ver cementos dados tres dados rápidos rápidos 6 4 acá bien todos logros bien todos tienda que hay me da algo gratis que dice al usar recolección de esencia consume un 5% de los puntos de salud actuales y aumenta el daño de habilidad un 100% y acá a su personaje los cazadores lo que está haciendo es subirla los cazadores 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 saldrita saldrita chafir y a ponerle su arma artefacto sacrificio noble daño infligido por quien la usa a los enemigos con el estado de ruptura aumenta un 15% pero ya no les hizo video vamos a ponerle análisis sólido a ver a ver vamos a ver que es lo que hace con 4 aumenta el ataque de quien no es un 5% con 2 piezas con 4 al atacar quien la usa ignora ah bueno esta bien defensa adicional aumento decoración pronóstico 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 puntos de salud penetración de defensa reducción de daño ataque a ver que me muerto esto entonces que me muerto esto armado a ver vamos a también armado armado defensa penetración de defensa elemento de daño este armado que tengo de armado cambia es lo único que tengo de armado ah 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 entonces vamos a ponerle este de momento porque no tengo más así de momento ahora habilidad vamos a subirlo el ataque básico y el ataque básico a este el 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 no se, tipo R1 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 no se, tipo R1 R1 no se, tipo R1 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 Si ataca a Yimu, si se ataca a Yimu antes de saltar, ya esquiva el ataque y después se encuentra un ataque potente. Equipa Runa. 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 aquí consigo una copia de bueno hasta aquí el video vamos a subir hasta el 30 en el siguiente capítulo 8 saludo suscríbanse dejen sus comentarios compartan denle like hasta luego suscríbanse